¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo están? Gracias como siempre por la sintonía. El día de ayer hicimos una larga reflexión sobre lo que era la India, países particularmente, conocer un poco de su cultura, de su dinámica económica, del crecimiento que había tenido en el transcurso del tiempo y concluimos pensando y diciéndole a la población que nos estamos uniendo y nos estamos aliando a las potencias del planeta, a las futuras potencias del planeta porque China está en una expansión fabulosa, la India de la misma manera y aquellos que fueron en un momento el imperio, como fue Estados Unidos, se van desmoronando. Hay nuevos paradigmas, hay nuevas iniciativas y justamente vienen de la mano de estos países. Les doy la más cordial bienvenida a Zulema Subietas. Sí, Silvana. Silvana Subietas. Silvana Subietas, encantada y es viceministra de planificación, abogada, parte de esta generación joven que está ahora en el gobierno plurinacional. ¿Cuáles son los acuerdos? Cuéntame un poquito, por favor. Es una experiencia muy particular porque creo que es primera vez en la historia que tenemos una cercanía. Mi embajada hindú tenemos nosotros acá en Bolivia. Así es, así es. Verónica, muchas gracias por aceptarnos para tener este espacio para socializar justamente todos los memorandos de entendimiento que hemos logrado suscribir el día viernes. Estamos muy felices porque hemos tenido resultados positivos que ya han marcado una agenda que ahora lo que nos toca es implementar. Cuéntame, porque yo partí justamente de eso, ¿no? Ni siquiera tenemos una embajada. No es un país con el que hayamos tenido cercanía. Nunca. ¿Cómo se genera esto? ¿Es mediante Irán que de repente fue uno de los primeros que hizo acuerdos con la India? Sí, y también es la política que estamos adoptando como nuevo estado plurinacional en el marco de la constitución política del estado, donde nos reflejamos como un país soberano, pero además que extiende puentes de integración con todos los estados, ¿no? Entonces, estamos teniendo estos acercamientos con estos nuevos países que tienen grandes potenciales, que reconocen a la vez los potenciales que tenemos nosotros, como Bolivia y como nuevo estado también emergentes en nuevos sectores estratégicos. ¿En qué áreas hemos visto que sería interesante tener una relación con ellos? Porque nosotros somos una pulguita, ¿no? 10 millones de habitantes contra 130 millones de habitantes que ellos tienen. Pero a ver, ¿cuáles son las áreas? Tenemos muchas áreas en las que vamos a trabajar. Tenemos el tema de salud como un principal poco de desarrollo y como un objetivo núcleo de los encuentros. ¿Cuál es la característica de la India en salud? Lo que se ha establecido con los hermanos de la India es establecer una industria farmacéutica, ¿no? Es decir, que Bolivia pueda producir sus medicamentos. Y tenemos un objetivo central que es atender el tema oncológico, ¿no? Es decir, la producción de medicamentos destinados a aliviar estas dolencias también de nuestros hermanos que tienen dolencias de cáncer. O sea, nosotros les producíamos los medicamentos que ellos requieren. En Bolivia vamos a producir. ¿Para qué? Para que también estos sean de acceso fácil a la población y no sea limitante, sí. O sea, que estamos... ¡Ah, ya! ¡Qué interesante! Porque es como cuando le producíamos, qué sé yo, te voy a decir una cosa ridícula, pero por ahí más o menos se me ocurre. Como cuando le producíamos ropa a Tommy Hilfiger y de pronto era altamente accesible para nosotros. Algo similar, vamos a producirle medicamentos que de pronto podrían ser muy caros. Pero al estar siendo producidos por nosotros y patrocinados por ellos, se pueden hacer muy accesibles. Así es, así es, porque queremos atender a la población necesitada. El fin del Estado es servir al pueblo, ¿no? Y nosotros tenemos un objetivo estratégico en el tema de salud. Ahora, los hindúes pues son históricamente considerados grandes maestros de la medicina. Ahí lo tenemos a Depra Chopra, que es un médico con formación occidental, pero muy bien hibridado el tema de lo natural y todo eso que manejan ellos. Así es, y también se ha establecido este intercambio de las experiencias bajo el eslogan de medicina para todos, ¿no? Entonces, así como Depra Chopra tenemos este tema de las energías alternativas y del bienestar emocional también, juntamente al bienestar físico, es que vamos a ir extendiendo tanto nuestras riquezas bolivianas como las riquezas también de la República de India y ir alimentándonos, ¿no? Ir alimentándonos de todas estas mejores experiencias. Un intercambio de sabidurías, ¿no? Bueno, ese es un campo. ¿Cuál es el otro? Escuchaba educación. Educación también en el desarrollo de softwares, ¿no? Y de tecnologías de información y comunicación. Se han establecido estos memorandos para empezar a ir desarrollándolos, tal vez a través de programas o de proyectos en específico, pero queremos tener este desarrollo de los TICs. Otro tema importante es también el del corredor bioceánico, ¿no? Ellos han manifestado... Espérame, porque eso de tecnología me parece increíble. Es, es. Yo ayer mostraba, dentro de todo esto que he ido presentando, Silicon Valley de California, que es el lugar donde está YouTube, Facebook, todas las más grandes, se ha quedado chiquito, ¿no es cierto?, ante el Silicon Valley que tienen los hindúes. Es así como Hollywood es una broma al lado de Hollywood, ¿no es cierto? Es decir, ellos han desarrollado en el mundo, para el mundo entero, los softwares más importantes y tienen la industria de softwares. ¿Qué vamos a consumir de ellos? ¿Nos van a hacer para nosotros? ¿Cómo? Queremos generar este tipo de alianzas estratégicas, ¿no? Tenemos el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que se encarga del desarrollo del software. Tenemos también la ley Uriña, que son los grandes estándares para la información ágil, veraz, ¿no? Y que tenga esta base de datos, que sea sostenible y que sea segura, además. Entonces, va a haber un intercambio también de mejores metodologías, ¿no?, para este establecimiento. Y vamos a nosotros potenciar también algunas de nuestras empresas públicas que están vinculadas también a este tema del desarrollo de tecnología. O sea, nos vamos a digitalizar en todo. Sí, estamos, ya hemos puesto la semilla y ahora nos toca trabajar para que esto empiece a crecer. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué más? Bueno, como te decíamos del corredor bioceánico, ellos también han escuchado y han investigado acerca de cómo estamos en este diseño. Nosotros también se les ha proporcionado información de cómo estamos avanzando. Y cuando estemos ya en la fase del diseño final, ¿no?, los vamos a invitar, porque ellos han manifestado su voluntad de ser parte tanto de la construcción del corredor como también de la operación. Entonces, como es un esquema donde intervenimos varios países, van a estar en nuestras mesas de trabajo para allá ponerle el punto final. Que además les va a convenir porque ellos podrían, por el Pacífico, llegar hacia este otro lado. ¡Qué interesante! ¿Qué más? Bueno, también el día viernes se ha desarrollado la Rueda de Negocios en la CAINCO, donde hemos apoyado y fortalecido esta reunión entre los privados, ¿no? Empresarios privados de la República de India y los empresarios privados bolivianos. Se han abordado distintas temáticas, se han fortalecido ciertos lazos, ¿no? Se han logrado subsanar algunos temas comerciales también que existían entre ellos. Y por supuesto que en todo el apoyo de la Cancillería y de todas las entidades del Estado. Un tema importante que va a potenciar los reyes de manera directa es que se ha firmado un memorándum para la extensión de las visas de negocios, ¿no? Para los hermanos empresarios de la República de India que vengan a hacer esos negocios. ¿Y nosotros allá? Y nosotros allá. O sea, de ida y vuelta podemos lograr una visa de negocios abierta. Así es, porque es parte de la integración de estos países y es parte de la solidaridad, ¿no? Que son los grandes principios que se han desarrollado. Se ha hablado de establecer relaciones, no solo comerciales porque estamos desarrollando esa área, pero se ha hablado de establecer relaciones diplomáticas, de abrir acá una embajada o mínimamente un par de consulados. Sí, se ha adoptado también esa opción y se ha establecido que sea a través de los ministerios de relaciones exteriores de ambos países que vean la posibilidad de la implantación de esta embajada, ¿no? Porque ahora los representantes han llegado también del país de Perú, ¿no? Donde está ahí su sede para América Latina. En realidad, cuando uno quiere viajar, a mí me ha tocado, tienes que hacer todo el trámite en el Perú. Y desde allá te mandan tu visa, te permiten todo para poder llegar hasta la INA. Así es, entonces eso se ha expresado en la mesa, ¿no? Donde se han establecido todos los temas y se ha establecido que tengamos esta oportunidad, ¿no? De investigar y de la posibilidad de tener una sede en Bolivia, de acuerdo ya a los ocho memorandos que hemos ido avanzando. Yo te interrumpido, pero ahorita estamos como en el cuarto memorandum. ¿Cuál sería el quinto? Bueno, tenemos lo que ya habíamos abordado, los sistemas tradicionales de medicina y también el tema de la cooperación geológica y minera, ¿no? Entonces ellos quieren ayudar también en los pasos de prospección, ¿no? Y se ha abordado también la posibilidad de establecer un gaseoducto, ¿no? Esto se irá trabajando más técnicamente en el área de hidrocarburos, pero se han establecido... ¿Hacia dónde? ¿Por el Pacífico? Sí, de llevar gas desde Bolivia hacia la India, ¿no? Por el Pacífico tendría que ser que es inmenso, pero la distancia ya... Y hay algunos estudios iniciales, entonces lo que se ha determinado es seguir trabajando, ¿no? Hacia un estudio final que nos pueda establecer los temas técnicos, montos, temas de frontera, aduanas, que tenemos que revisarlos, ¿no? En este tipo de proyectos. ¿Qué más? Bueno, y también el tema del litio es importante, se les ha hecho conocer como Estado plurinacional todo lo que ya hemos venido desarrollando y ellos se han manifestado a través de su requerimiento que quieren ser parte también, ¿no? De todo el complejo de litio que nosotros estamos desarrollando como Estado. Entonces, seguramente ya vamos a ir viendo cuál es el mejor mecanismo en que ellos puedan participar con nosotros. Ahí se les ha comentado que con Alemania, por ejemplo, hemos logrado la conformación de una empresa mixta, ¿no? Tenemos una empresa mixta, YLD, Asisa, ¿no? Donde el Estado tiene el 51% y Asisa tiene el 49%. Entonces, son las nuevas modalidades de establecer los aportes de inversión, ¿no? Qué interesante. Bueno, sigue, sigue, por favor. Sí, y también para estos distintos esquemas de integración público-privado, lo que vamos a nosotros es implementar un decreto supremo, que es el decreto 3469, que es el contrato de las alianzas estratégicas de inversión conjunta, ¿no? Entonces, vamos a seguramente abordar ya los temas más a detalle, cómo vamos a encarar el proyecto, quiénes participan, ¿no? Públicos, privados, vamos a hacer una selección, un esquema igual de retornos, ¿no? Y estamos muy felices porque a la vez que es un reto, vemos con optimismo porque son grandes objetivos, ¿no? Que tenemos que lograrlos. Ayer nosotros revisábamos y la historia del presidente de la India es muy parecida a la del presidente Evo Morales. Es un nombre que viene de una extracción popular muy humilde. No sé si ha habido coincidencias el momento en el que ellos se han encontrado, en fin. Sí, ha habido, bueno, como nosotros decimos, una relación muy armónica. Tenemos dos presidentes que son muy humildes y a la vez son muy entregados al trabajo, son muy entregados al servicio. Y eso es visible, ¿no? Porque cada uno de los presidentes ha llegado con su equipo a la mesa de negociación de los temas y a la mesa de exposición de los memorándum, entonces ha habido bastante complementariedad, ¿no? Es un hombre muy tranquilo, es un hombre muy, muy sincero, es alguien que te transmite buenos sentimientos, ¿no? El primer ministro de la India es un hombre muy espiritual, además ha trabajado recientemente mesas de yoga ya y le da valor a ese tipo de temas que de pronto nunca se le han dado valor en un país que uno pensaría que es totalmente espiritual y dedicado a eso, ¿no? Bueno, ¿tenemos plazos para todo lo que se ha propuesto y lo que se ha planteado? Bueno, el presidente nos ha encomendado a todos los ministerios que somos parte de estos memorándums a trabajar inmediatamente y empezar ya las mesas de trabajo técnicas, ¿no? Para ya tener los diseños finales en las distintas temáticas, ¿no? Entonces ya cada ministerio es responsable de la cabeza del sector, la cancillería como el ente que se encarga de estas relaciones entre los estados también estará apoyando, nosotros también como Ministerio de Planificación del Desarrollo estaremos presentes en todas las mesas de trabajo que requieran nuestra presencia. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces ya empezaríamos ese trabajo, ya está encaminado. Ellos se quedaron unos pocos días, ¿se fueron hacia dónde? ¿Tenían acuerdos con Chile? Sí, se fueron a Chile, eso es lo que nosotros hemos podido conocer, porque allá también tienen ciertos esquemas de negocio que iban a cerrar ya ciertos temas que no habían sido cerrados antes. ¿El presidente de la India ha hecho un recorrido por otros países o se ha venido exclusivamente a Latinoamérica, Bolivia y Chile? ¿O es una, no sé, una gira que está haciendo mundial? Lo que conocemos es que tenía como objetivo la visita a Bolivia y después de Bolivia a Chile, hasta en América Latina. Hasta en América Latina y luego regresaría a su país, me imagino. Y cumplir seguramente sus otras agendas, ¿no? Y el presidente ha estado muy encantado de la recepción que ha tenido, ¿no? Y lo dijo en las palabras finales igual, que se lleva un recuerdo muy lindo de Bolivia y el cariño que, sincero, que le han expresado al presidente de la República de India, a todos, ¿no? Qué bonito. Bueno, y además que habrá visto rostros parecidos, porque nosotros nos parecemos con ellos. Hay similitudes, ¿no? Inclusive a veces en el sabor de la comida, ellos también decían, sí, así viene. Y cante, más y como dice. Ahora, la India se caracteriza porque está en un proceso muy duro y muy difícil de romper paradigmas, sobre todo discriminadores, ¿no? De sus castas y todo aquello. La mujer es otro de los problemas en la India. La mayoría de las mujeres no están alfabetizadas. Cuéntame un poquito, por favor, ¿qué presencia femenina has visto en esta actividad? Sí, en la misma mesa, el presidente tiene como una de sus ministras a la encargada de la revisión de todos los ocho memorandos de entendimiento, ¿no? Una ministra ya. Es una ministra mujer y, por supuesto, que ha habido mucho respeto también a ella, porque antes de que hablen los otros ministros que también estaban ocupando un espacio en la mesa, ella tenía primero la palabra, ¿no? Entonces, son sus esquemas que nos demuestran a nosotros también el respeto y el estatus que ya se le brinda a la mujer. ¿Sóla una mujer y en el resto de la comitiva tenían presencia femenina? Sí, sí, sí. Estaban igual presentes tres representantes, ¿no? En la comitiva, pero muy resguardadas también y ellas se sentían también muy complecidas de ver de mujer a mujer, ¿no? Y en los espacios donde teníamos un tanto libre, entonces ya podíamos conversar y hablar del tema de las vestimentas, ¿no? Son prácticas. Claro, son unas vestimentas preciosas y además son mujeres que transmiten también mucha paz, ¿no? Son seres humanos que transmiten mucha paz, transmiten mucha nobleza, transmiten mucha sinceridad. Qué linda. Bueno, te agradezco mucho por habernos hecho este informe. En todo caso, no a mí, sino a la población que constantemente está pendiente de esto. Era tan importante saber aquello. Ahora, última pregunta. Definitivamente la India y la China se están convirtiendo en las futuras potencias del mundo. ¿Por eso estamos yendo a hacer acuerdos con ellos? Esa es una de las razones, pero nosotros como Estado no limitamos nuestra relación a los distintos países. Entonces, nosotros como Estado extendemos nuestros puentes de integración a todos los Estados que quieran ser partícipes de nuestros proyectos, que quieran apoyar y acompañar el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros estamos abiertos, es nuestra política como Estado ahora y vamos a ir en ese camino con todos los Estados que quieran acompañarnos a nosotros. ¿Qué tan importantes seremos en el mundo, gracias al litio, que 60% del litio del planeta está aquí en Bolivia, en el Salar de Uyuni? ¿Qué tan importantes seremos y ojalá nos valoremos de esa manera que potencias gigantes como esas ponen sus ojos en nosotros? No en la Argentina, no en el Brasil, que son grandes, no en México, en Bolivia, por nuestro litio. Ojalá nos valoremos de esa manera y que no sea como fue en algún momento nuestros otros minerales que se nos fueron. Nosotros éramos los dueños del estaño en el planeta y al final no le sacamos el rédito. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Porque como Estado nuestro deber es potenciar y cuidar nuestros recursos naturales y además aprovecharnos de la mejor manera. Es por eso que tenemos nuestra política de industrialización, ¿no? Y nuestros esquemas de participación con otros Estados y con otros inversionistas también tienen un nuevo enfoque, ¿no? Bolivia siempre va a ser el propietario de todos nuestros recursos naturales. Entonces, ese es el punto de partida que marca la diferencia con todos los esquemas anteriores que han recibido. Sí, bien. Te agradezco mucho, Silvana. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Silvana es viceministra de Planificación Estratégica del Estado Plurinacional y nos ha venido a dar un informe, como debe ser. Nuestras autoridades nos tienen que hacer conocer todo lo que se va avanzando por el bien del país. Silvana es casi un gusto tener. Muchas gracias, igualmente, Verónica, a ti, a todo el canal, por el espacio que nos han brindado. Y muchas gracias a la población que nos permite socializar nuestros logros. Bueno, ya iremos averiguando cómo va, cómo avanza. Hemos tenido nosotros como país una muy mala experiencia con el Mutun, que también era una empresa hindú. Probablemente no se hizo adecuadamente en su momento. Las negociaciones, en fin, esta es una nueva oportunidad. Ya se está haciendo a nivel, no de una empresa, sino de estados con estados. Y yo creo que ahí los compromisos son diferentes. Permítame hacer una muy breve pausa. Enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.